Sanar del alma, de todo lo que trae uno dentro, de todo lo que siente uno. Siempre salud, siempre salud. Sentirte bien, sentirte bien. Sanar en la cuestión física o en la cuestión más como del ser, emocional. Sanar es curar heridas. Sanar depende sentimentalmente o físicamente. Pues todo lo malo, poco a poco superarlo, tanto físicamente como mentalmente. Creo que tiene que ver con un proceso de no estar sano. Que esté enfermo tu cuerpo, que esté lastimado, que esté dolido. Como una barrera que tú debes cruzar para seguir siempre adelante. Un trastorno de tu organismo. Pues es que hay dos tipos, yo creo, tanto como de salud y como la que te creas o te generas. Aparte de ser padecimiento externo, yo creo que es como un estado mental. Cuando tienes tristeza, muchos problemas, mucho estrés, eso impacta muchísimo en tu cuerpo. Si te sientes triste o te sientes mal, eso te afecta en tu estado de salud. No puedes expresar algo, lo que hace tu cuerpo es enfermar. Bueno, dependiendo de tu estado de ánimo, es como se maneja la enfermedad. Tú mismo con tus emociones y con tus cosas, haces que te enfermes o haces que estés bien. En el sector, soy público y considero que sí te va a tener muchas deficiencias. No atienden lo necesario. Pues se ha mejorado un poquito, no totalmente, pero sí, un poquito sí. Que en la clínica donde yo estoy, pues siempre hay mucha gente. Ah, pues en realidad no me gusta, por suerte casi no me he enfermado. Pues mal, en las cuestiones, por ejemplo, sexuales, que se involucran demasiado. Un médico que, por ejemplo, me dijo, es que tu problema es que no has tenido hijos. Cosas así, que suelen ocurrir y que están deplorables.